¡Sindili! ¡Hop, hop! Vete, ahí se pregunta para la mamá. ¿Para la mamá? ¡Vete! ¡Vete, metiamos el cofe! ¡Pronti! ¡Vete, vamos a hacer un giro! ¡Vete! ¡Vete! ¡Pronti! ¡Pronti! ¡Oh, malen! ¡Qué pelot! ¡Alo, aló! ¡Privet! ¡Pelot! ¡Alo, aló! ¡Alo, aló! ¡Alo, aló! ¡Alo! ¡Pronto! 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 ¡Piezo! ¡P recognizableas Shamu! ¡ MBA! ¡Álo, alex! ¡Med wcześniej! ¡Pilate,코! ¡Malen un p riding va! ¡Poler mujer pizarro! ¡Eh, eso se pide! ¡Eso es como oso bueno! ¡Todo! ¡Pilate, Jungle! O, pez! ¿Está bien? ¡Vamos, vamos a mover!